Que los que andan muy calientitos precandidatos del PRI no les gusta la propuesta, porque han hecho un gasto desorbitado de precampaña, porque quieren ser gobernadores seis años y se les hace poquito dos años, y andan muy inquietos. Los que han llenado de espectaculares el Estado, los que han ganado, gastado millonadas de pesos, los que están en lista de espera, sean tricolores o azules, ya se les queman las habas porque les entreguen una gubernatura de seis años, pero no se trata de darle contentillo a los aspirantes, no se trata de eso. Se trata de que el Congreso del Estado evalúe dos posibilidades que tiene. Una, o se reforma la ley para que en el 2018 se compacten las elecciones federales y estatales, y por lo tanto se elija un gobernador de dos años, o se compactan en el 21, para que en el 18 haya elecciones locales de diputados locales y ayuntamientos, de diputados federales y presidentes de la República, y en 2021 hay elección de gobernador. Entonces la disyuntiva que tiene el Congreso es, o ajusta la ley por una gubernatura de dos años, o ajusta la ley por una gubernatura de cinco, pero el ajuste tiene que darse. Es una obligación legal para todos los gobiernos, para todos los estados de la República.